hola youtubers y youtubers, bienvenidos a este vídeo, en este vídeo estamos en toma de h like y voy a enseñar pues la isla como la tenía hace un momento así que vamos a tocar la pantalla y no recuerdo nada literal no me acuerdo de nada sí sé que hay noticias que por cierto aquí alguien quien está en la playa creo que es no sé no me acuerdo bueno vamos a ver a quiénes tengo en la cosa está porque no me acuerdo de quiénes vale tenemos a joker no me acordaba que estaba en la isla a ver esta soy yo pero no estoy visitando a alguien bueno a mi pareja en un país y luego le ven y se ha ido a la playa lo tenemos a usar que está pues con bro y con este juego es bueno está jugando ahí lo tenemos a mi abuelo que está en el apartamento a mi abuela que está molesta no sé con quién pero no me importa ahora pero ahí gris Vilma esta es mi madre y está hablando sola el nikki no sé quién es serena de pokemon supongo o una rambol el lederman corriendo bonnie pinkie pie tiré está con su novia que no es su pareja realmente bueno en este juego si y levin creo que es la pareja de levin y hay que más bueno aquí está mi tía maudín señora claus santa que está pues con pikipi que más tenemos magi que es la que estaba en la playa puma puma a a a qué en qué mierda en en a éste no lo recordaba jans no sé quién es en escribiendo ok no sabía que tenía así frizz de anderson seven seven que me supongo que era hija de eleven también luna no sé quién es de ella ok y rodrigo quienes son ni puta idea decir algunos sí pero otros no vamos que estoy flipando en colores y me quedaban pues apartamentos porque como veis por fuera el apartamento es así pero es más grande y pues nada que ver vamos a ver qué hay en las noticias solo por curiosidad vale vale qué pasó no así se veía y pues nada y así le preguntan a los personajes esas son las noticias que me gustan a mí yo pensaba que todo el mundo lo sabía gracias por acompañarnos estas han sido las noticias directamente de la mano de se ve pues vale ok veis noticias raras muy raras y estas eran las casas de los mis de mis abuelos y vale no sabía exactamente y luego aquí había una actividad de que ah el rap literal vuelo de rap a ti lo que te falta es sencillo como por no escucharte me iré a vivir a un minuto por no escucharte me iré a vivir a un minuto pedazo pleno le está dando Cristian joder pues nada este es un rap y hasta cierto punto pues vence uno o vence otro o se caen en empates segura el asunto le damos uno más pues eso así se pegan todo el rato hasta que terminan ya veis y pues luego pues tienes tiendas y demás al principio no tienes nada hasta que empiezas a desbloquear todo literal no es coño pero bueno simplemente queríais que quería que vieres como quiénes eran los que estaban lo que me extraña es que de todos los personajes luna dangelis no estoy ahí en serio no no creo que nunca la llegue a meter pero ya está ah no si está luna ya veis y pues los problemas pues eran sencillos estos están pues peleados ahí ahí están peleándose wujuu la pelea limpia tirase objetos esto era para jugar y esto era pues para diferentes datos que podemos entrar vamos a entrar vamos a dejar aquellos dos peleándose no nos importan no a ver no tengo nada mejor que hacer vale y nada no ya veo que no y nos mandan de dinero vale gracias y no así vale y pues nada ese es el juego seguramente por la ley pues la partida completa así que pues no tengo más que decir gracias